Desde que la humanidad levantó la vista hacia las estrellas y se preguntó sobre el origen de todo, hemos intentado desentrañar los secretos más profundos del universo. La ciencia ha sido nuestra herramienta, una linterna que ilumina los rincones oscuros de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia nos lleva a un lugar donde las reglas que creíamos fijas se disuelven? ¿Un lugar donde lo que está vivo y lo que no lo está se entrelazan en una danza subatómica que desafía nuestra comprensión? Estamos a punto de adentrarnos en un mundo donde las partículas más pequeñas del universo podrían estar controlando los aspectos más fundamentales de la vida. Un mundo donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan en un mar de probabilidades, donde cada decisión, cada movimiento y cada instante podría estar determinado por las leyes más enigmáticas de la física. Este es un viaje que comienza en el límite de lo conocido y se adentra en lo desconocido. Un viaje que nos lleva a explorar las conexiones ocultas entre la física cuántica y la biología, uniendo dos mundos que hasta hace poco parecían destinados a permanecer separados. Pero la ciencia, como la vida misma, a veces toma giros inesperados. ¿Qué es la biología cuántica? ¿Es posible que las mismas fuerzas que gobiernan las partículas subatómicas también influyan en los procesos biológicos que sustentan la vida? Hoy nos adentramos en uno de los misterios más fascinantes y controvertidos de nuestro tiempo. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida y la realidad. Porque esto es Biología Cuántica. La biología cuántica, dos términos que parecen incompatibles, ¿no te parece? Por una parte tenemos a la biología que estudia la vida, que estudia los tejidos, que estudia la célula, que estudia aquello que está vivo, que estudia lo observable, lo tangible. Y por otra parte tenemos a la física cuántica, lo inimaginable, el principio de la incertidumbre, la superposición cuántica, infinitas probabilidades a la vez que se pueden colapsar cuando hay un observador de por medio que elige en virtud de su expectativa una sola realidad, algo concreto, colapsa la función de onda en partícula. Esto no se puede entender. ¿Acaso existe la biología cuántica? Sí, es un campo emergente, ya vamos a hablar de esto por supuesto, pero quiero que sepas que hay unos maravillosos secretos que se revelan cuando miramos a través de la física cuántica a los aspectos biológicos de la vida. La biología cuántica no es una idea nueva. Sus raíces se remontan a mediados del siglo XX cuando algunos de los más grandes pensadores de la física comenzaron a preguntarse si los misterios de la mecánica cuántica podrían estar desempeñando un papel en los procesos biológicos, pero el concepto en sí, como un campo de estudio serio, ha ganado fuerza solo en las últimas décadas. En 1944, Erwin Schrödinger escribió un pequeño libro titulado ¿Qué es la vida? y allí sugería que solo la física cuántica podría explicar la fenomenología tan compleja de, por ejemplo, los genes. Es decir, que la biología solo podría explicarse a partir de la física cuántica y no de la física clásica, porque había tanta complejidad dentro de la biología que la física clásica no podría simplemente abarcarla. Schrödinger estaba tocando un tema revolucionario, la posibilidad de que los procesos cuánticos, con su inherente indeterminación y sus sorprendentes propiedades, estuvieran de alguna manera implicados en los sistemas vivos. Sin embargo, durante décadas, estas ideas fueron vistas como una curiosidad, una especulación interesante, pero lejos de la ciencia, entre comillas, seria. Pero hoy, en un mundo donde las fronteras entre disciplinas científicas se están desvaneciendo, la biología cuántica ha resurgido con una fuerza inesperada. La tecnología avanzada y los experimentos innovadores nos han permitido ver más allá del velo y explorar cómo los efectos cuánticos podrían estar influyendo en procesos biológicos fundamentales desde la fotosíntesis en las plantas hasta la conciencia humana misma. Así que, ¿qué significa esto? En esencia, estamos hablando de la posibilidad de que lo que consideramos realidad a nivel biológico esté siendo moldeado por fenómenos que, hasta hace poco, se consideraban exclusivos del mundo subatómico. Si esto es cierto, entonces no solo estamos frente a una nueva rama de la biología, sino ante un cambio de paradigma en cómo entendemos la vida, la conciencia y la misma naturaleza de la existencia. ¿Pero cómo se manifiestan estos principios cuánticos en el mundo biológico? ¿Qué tipo de ejemplos podemos encontrar? En el siguiente capítulo vamos a explorar algunas de las teorías y evidencias más fascinantes y que realmente nos podrían demostrar que en el corazón de lo muy vivo late una realidad muy diminuta que conocemos como partículas cuánticas y fluctuaciones cuánticas que colapsan de onda a partículas. Todo comenzó con la física cuántica, una rama de la ciencia que surgió a principios del siglo XX y que desafió las nociones clásicas de cómo funciona el mundo. Nombres como Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger se convirtieron en sinónimo de este nuevo pensamiento, mientras otros gigantes de la física se debatían entre conceptos como la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y el famoso gato de Schrödinger. Una pregunta comenzó a surgir entre algunos de ellos. ¿Podrían estos mismos principios cuánticos tener implicaciones más allá del mundo subatómico? Como ya te había comentado, Erwin Schrödinger publicó su influyente libro ¿Qué es la vida? en un momento en que la biología molecular estaba en sus albores. Schrödinger propuso que la estructura y la función de los genes podrían explicarse mejor utilizando la mecánica cuántica en lugar de la física clásica. Fue una idea que desafió las creencias predominantes de la época, por supuesto, sugiriendo que la estabilidad y el comportamiento de las moléculas biológicas clave como el ADN podrían depender de fenómenos cuánticos. Y es que este coloso estaba adelantado a su tiempo. Sus ideas fueron recibidas con escepticismo por muchos en la comunidad científica. Después de todo, ¿cómo podían los fenómenos cuánticos, que parecían tan alejados de la escala biológica, tener un impacto real en la vida? Sin embargo, su obra no cayó en el olvido, al contrario, plantó la semilla de lo que eventualmente se convertiría en un campo de estudio emergente. Durante décadas, la idea de que la mecánica cuántica podría influir en la biología permaneció en gran parte marginada, pero en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, algo comenzó a cambiar. A medida que la tecnología avanzaba, avanzaba y avanzaba, los científicos adquirían herramientas más sofisticadas. Empezaron a surgir los primeros indicios de que los procesos cuánticos podrían estar presentes en los sistemas biológicos. ¿Qué fue lo que llevó a los científicos a reconsiderar las ideas de Schrödinger y empezar a tomar en cuenta en serio a la biología cuántica? Pues la respuesta está en unos descubrimientos sorprendentes que desafían toda explicación convencional. Una de las historias más fascinantes que ilustra el potencial de la biología cuántica se encuentra en el mundo natural, con criaturas que a primera vista parecen estar desconectadas del enigma cuántico, las aves migratorias. Estas incansables viajeras que cruzan continentes enteros han desconcertado a los científicos durante generaciones. ¿Cómo es posible que estas aves puedan navegar con una precisión tan asombrosa recorriendo miles de kilómetros para regresar al mismo lugar cada año? La respuesta, como pronto descubrirás, podría residir en un fenómeno cuántico. Por cierto, si este tema te interesa, que sepas que en mi Diplomado Coeficiencia Inmunológica, que es un curso que explora el potencial autocurativo del cuerpo, hablamos mucho de biología cuántica y además aplicado al ser humano. Esto es algo que podría sorprenderte. ¿Tienes una versión gratuita, una versión introductoria? Haciendo clic en el enlace que está acá abajo en la descripción o en el primer comentario fijado. La clave podría estar en un proceso conocido como coherencia cuántica. Según una teoría fascinante, las aves estarían utilizando una especie de brújula interior basada en física cuántica mediante la cual podrían observar el campo magnético de la Tierra. En el centro de esta teoría se encuentra una proteína conocida como criptocromo, presente en las retinas de las aves. Se cree que cuando la luz solar incide sobre esta proteína, induce una reacción química que genera un par de radicales libres, cuyas propiedades cuánticas podrían estar entrelazadas. Este entrelazamiento permitiría a las aves percibir las variaciones del campo magnético de la Tierra, ofreciéndoles una especie de mapa cuántico con el cual orientarse. Este fenómeno, por supuesto, que desafía la intuición clásica. ¿Cómo podrían dos partículas separadas entre sí, con una distancia tan considerable, influirse mutuamente? Y aquí es donde los científicos tienen que hacer una apertura a su raciocinio, a todo aquello que había sido hasta el momento un conocimiento convencional. Y a partir de la física cuántica, a partir del entrelazamiento cuántico, empezar a dar respuestas a eso inexplorado, a eso que todavía permanece oculto, pero que cada vez está más presente y pareciera brindarnos mayor información y mayor lógica siempre y cuando estemos apelando a los postulados de la propia física cuántica. Esta teoría ya ha generado un gran interés y ha sido respaldada por algunos experimentos preliminares. Si se confirma, estaríamos ante un claro ejemplo de cómo los principios cuánticos no solo están presentes en los sistemas biológicos, sino que podrían ser fundamentales para funciones vitales como la navegación de estas aves. Si algo tan simple y tan cotidiano como la migración de las aves podría estar influenciado por procesos cuánticos, ¿qué otros misterios de la vida podrían estar ligados a estos misterios subatómicos? Seguiremos explorando evidencia científica que nos sugiere que la biología cuántica, más que una teoría, es algo absolutamente contundente y tangible. Hasta ahora la biología cuántica podría parecer una serie de especulaciones fascinantes, ideas que parecen más cercanas a la ciencia ficción que a la realidad. Pero lo cierto es que la ciencia avanza sobre la base de pruebas contundentes y en los últimos años, los investigadores han comenzado a encontrar evidencias concretas que sugieren que los fenómenos cuánticos no solo están presentes, sino que son esenciales para la vida misma. Uno de los primeros campos donde se observó un posible papel de los efectos cuánticos fue en la fotosíntesis, el proceso que permite a las plantas convertir la luz solar en energía. Durante años, los científicos han sabido que la fotosíntesis es extraordinariamente eficiente, pero la física clásica no podía explicar completamente cómo las plantas logran una conversión energética tan alta con tan pocas pérdidas. Investigaciones recientes han revelado que las plantas podrían estar utilizando un proceso cuántico conocido como coherencia cuántica para canalizar la energía de la luz de manera extremadamente eficiente. En ese proceso, los electrones excitados por la luz solar no toman un solo camino a través de la célula, sino que exploran simultáneamente múltiples rutas, un fenómeno que solo puede explicarse utilizando la mecánica cuántica. Otra pieza clave en este rompecabezas cuántico es la respiración celular, el proceso mediante el cual las células convierten oxígeno y nutrientes en energía utilizable. Como en la fotosíntesis, la eficiencia de este proceso ha desconcertado a los científicos durante décadas, pero aquí nuevamente la biología cuántica ofrecería una posible explicación. En el corazón de la respiración celular, los electrones deben viajar a través de una cadena de transporte, saltando de una molécula a otra para generar la energía necesaria para la vida. Este salto no es solo un movimiento simple. En algunos casos, los electrones deben atravesar barreras energéticas que, según la física clásica, serían insuperables. La única explicación viable para este fenómeno es el efecto túnel cuántico. Este es un proceso en el cual una partícula, como un electrón, atraviesa una barrera que debería ser imposible de superar según las leyes de la física clásica. En otras palabras, en lugar de ir por encima o alrededor de la barrera, el electrón simplemente aparece al otro lado, como si la barrera nunca hubiera existido. Este hallazgo sugiere que, sin los fenómenos cuánticos, la respiración celular tal como la conocemos no podría ocurrir y, por lo tanto, la vida misma tal como la conocemos no existiría. Esto nos lleva a una conclusión extraordinaria. Los procesos cuánticos no solo están presentes en la biología, sino que son fundamentales para la existencia de la vida en la Tierra. Cuando pensamos en los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, tendemos a asumir que funcionan de manera bastante directa. Pero incluso aquí, la biología cuántica ha comenzado a desvelar misterios ocultos. Tomemos por ejemplo el sentido del olfato, una capacidad que damos por sentada todos los días, pero que podría estar profundamente ligada a fenómenos cuánticos. Aquí es donde entra en juego la teoría del olor cuántico. Según esta idea, los receptores en nuestra nariz no solo responden a la forma de una molécula, sino también a su vibración cuántica. Esta vibración específica puede causar un fenómeno conocido como túnel cuántico en los electrones dentro del receptor, enviando una señal al cerebro que identificamos como un olor específico. Es decir, que el olfato no es solo un proceso mecánico, sino que podría estar influenciado por la actividad cuántica de las moléculas. Cada vez que nos adentramos más en el estudio de esta ciencia emergente, descubrimos que lo que antes se consideraba ciencia ficción está en realidad profundamente entrelazado con nuestra experiencia diaria. Los olores que percibimos, la energía que nos mantiene vivos e incluso la forma en que las plantas utilizan la luz del sol, todo podría estar siendo moldeado por procesos cuánticos. Y lo más sorprendente es que esto es solo el comienzo. Por eso te pido que sigas viendo este pequeño documental porque exploraremos aún más las implicaciones de la biología cuántica abriendo las puertas a un mundo lleno de posibilidades que apenas comenzamos a comprender. La evolución ha sido durante mucho tiempo el marco a través del cual entendemos la diversidad de la vida en la Tierra. Desde los microorganismos más simples hasta los complejos organismos multicelulares, la selección natural ha moldeado cada aspecto de la vida. Pero, ¿y si los procesos cuánticos también desempeñaran un papel en la evolución? Consideremos las mutaciones genéticas, esos cambios en el ADN que son la base de la evolución. La mayoría de las mutaciones son aleatorias, pero algunas investigaciones sugieren que estos cambios podrían estar influidos por fenómenos cuánticos, el ADN compuesto por átomos y moléculas podría estar sujeto a efectos como el túnel cuántico y la coherencia cuántica, lo que permitiría que las mutaciones ocurran de formas inesperadas, quizá incluso favoreciendo ciertos cambios evolutivos. Imagina, por ejemplo, que una molécula de ADN experimenta un cambio en su estructura debido a un proceso cuántico. Este cambio podría resultar en una mutación que en un entorno específico podría dar a un organismo una ventaja selectiva. Si estos fenómenos cuánticos pueden influir en las mutaciones, entonces la evolución misma podría estar conectada con las leyes cuánticas que rigen el universo. Este es un pensamiento profundo. Nos lleva a reconsiderar la evolución no sólo como un proceso dirigido por la selección natural y las mutaciones aleatorias, sino también como algo que podría estar entrelazado con las fuerzas más fundamentales del universo. ¿Podría ser que la evolución en su esencia más profunda esté influenciada por fenómenos cuánticos? La respuesta, aunque incierta, abre un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la vida. Si hay un misterio de la vida que sigue siendo un misterio insondable es la conciencia. ¿Qué es lo que hace que un conjunto de células neuronales se conviertan en una mente consciente capaz de experimentar, pensar y reflexionar? Durante mucho tiempo los científicos han tratado de desentrañar este enigma y algunos ahora están explorando la posibilidad de que la conciencia misma pueda tener una base cuántica. Una de las teorías más electrizantes, más intrigantes, más fascinantes la establece precisamente un físico que es Roger Penrose con un compañero anestesiólogo el señor Stuart Hameroff. Ellos consideran que la conciencia, el fenómeno de estar conscientes es la resultante de procesos cuánticos que surgen en los microtúbulos que son unas partes muy diminutas de las neuronas a partir de su citoesqueleto. Entonces, esta parte es fundamental que la tomemos en cuenta porque esto nos daría a nosotros un papel aún más preponderante si hablamos del efecto observador. Según esta teoría, la superposición cuántica y el entrelazamiento podrían ser responsables de los fenómenos mentales, permitiendo que el cerebro funcione como una computadora cuántica. Esto no sólo explicaría la rapidez y la complejidad de los procesos de la mente, sino también la capacidad de la conciencia para integrar y procesar la información de maneras que desafían por completo la comprensión clásica. Piensa un poco. Si la conciencia tiene una base cuántica, estaríamos ante una revelación monumental, sugiriendo que los aspectos más profundos de nuestra existencia están entrelazados con los misterios más fundamentales del universo. La biología cuántica no sólo nos ofrece una nueva forma de entender la vida y la conciencia, sino que también abre la puerta a aplicaciones futuras que podrían transformar nuestro mundo. Desde la medicina hasta la inteligencia artificial, los principios de la biología cuántica podrían llevarnos a innovaciones que hoy sólo podemos imaginar. Uno de los campos más prometedores es la medicina cuántica, algo que nos encanta en este canal. Al comprender cómo los fenómenos cuánticos influyen en los procesos biológicos, podríamos desarrollar terapias más precisas y eficaces para enfermedades que hoy en día son difíciles de tratar. Por ejemplo, si lográsemos manipular el túnel cuántico en células cancerígenas, podríamos encontrar formas de detener su proliferación sin dañar a las células sanas, algo que lamentablemente la medicina de hoy no puede hacer. Además, la comprensión de los procesos cuánticos en el cerebro podría revolucionarlo todo. Y sé que me entiendes porque sigues este canal. Definitivamente estamos en los albores de una nueva era, una era en la que la biología cuántica podría redefinir no sólo nuestra comprensión de la vida, sino también el curso de nuestro futuro, las posibilidades son tan vastas como el mismo universo y apenas estamos comenzando a dañar la superficie. La biología cuántica nos invita a reconsiderar nuestras ideas más fundamentales sobre la vida, la conciencia y la realidad misma. Nos recuerda que, aunque hemos avanzado mucho en nuestra comprensión del mundo, aún hay misterios profundos esperando ser desvelados. En última instancia, esta biología nos enseña que la vida no es sólo una serie de procesos químicos y biológicos, sino un fenómeno profundamente entrelazado con las leyes más fundamentales del universo. Nos recuerda que todos estamos conectados, no sólo a nivel biológico, sino a nivel cuántico, interconectados en una red cósmica de probabilidades y posibilidades. Cada célula en tu cuerpo, cada pensamiento en tu mente, podría estar influido por fenómenos que ocurren a una escala que apenas podemos imaginar. Esto no sólo redefine lo que significa estar vivos, sino que esto nos desafía a pensar en la vida como algo mucho más profundo y misterioso. Amigos, el viaje hacia la comprensión de la biología cuántica apenas ha comenzado, pero lo que ya han descubierto esos grandes científicos sugiere que los secretos más profundos del universo están entrelazados con los secretos más profundos de la vida. Así que mientras seguimos explorando, recuerda que cada respuesta que encontramos sólo nos lleva a nuevas preguntas y en ese misterio, en esa búsqueda infinita, reside la verdadera belleza de la ciencia. Espero que te haya gustado muchísimo este mini documental que he preparado con tanto cariño y tanta pasión para ti. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Puedes escribir en los comentarios que así lo hiciste para felicitarte directamente y para agradecerte siempre que seas parte de esta bonita comunidad alrededor de Tito Figueroa Oficial. Nos vemos en un próximo episodio.